¿Qué haces, José? ¡Dale, dale, Dani! Buenas a todos, aquí Mega, como siempre Jota conmigo. ¡Hola! Y hoy os traemos un vídeo que se llama, literalmente, cuando la magia destruye... destruye tácticas en el fútbol. No me quiero imaginar cómo tiene que ser el vídeo. Es increíble, o sea, este vídeo yo se lo pasé a Dani y... increíble. Hostia, vaya a... Esto, tío, Benzema, madre mía, mira. Entre tres. Me acuerdo, tío, de esto. ¿Y qué? Me acuerdo de esto perfectamente, tío. Por cierto, vaya parado un Sif ahí, ¿eh? O Black. Sí. Vaya parado un Sif ahí o Black, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¡Uf! ¡Qué acto pase ahí! Mira, 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 mira. ¡Qué pase, tío! Este guardado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya, tera! ¡Uf! ¡Es el Rashford! Sí. ¡Uf, vale elástica! ¡Pero qué dices, tío! ¡Vala, venga, venga, venga! ¡Marcelo! ¡Venga, Marcelo! La que les has hecho ahí, ¿no? Al Bayern fue. Se la ha dejado en bandeja, Cristiano. Además, ese fue el hat-trick de Cristiano. Me acuerdo que todo el mundo estaba buscando a Cristiano y se sacó. ¡Madre mía, Sané! ¡Madre mía, Sané! ¡Madre mía, Sané! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero escuchame! ¡Pues mira eso! ¡Pero cómo les han bailado, tío! ¡A los del Arsenal! ¡Madre mía, mixta, tío! ¡Es que, por favor! ¡Cómo se movía, tío! ¡Qué movimientos! ¡Qué pinta estirada, eh! ¡Era una pasada! ¡Era increíble, tío! ¿Qué puede ser Sancho? ¡Sí, sí, sí! ¡Es ya Don Sancho! ¡Madre mía, cómo! ¡Cómo les ha mareado, tío! ¡Oh, qué buena definición, eh! ¡Era complicado, eh! ¡Que están fuera del área! ¡Alcácer! ¡Mira, Debrin! ¡Es Alcácer, eh! ¡Mira, Debrin! ¡Qué visión de juego que tiene este señor, eh! Debrin, me parece o sea, un jugadorazo pero le falta una velocidad Pero escuchas cómo Pirlo Pirlo iba caminando la mayoría ¡Uy, qué buena! Mira, Pirlo, hablando de él, tío Pirlo, prácticamente, iba caminando No corría Iba trotando ¡Uy, uf! ¿Qué cojo? ¿Qué ha pasado aquí? Jaime Mata Jaime Mata Tiene mucha calidad, eh ¡Qué buena! ¡Qué buena es! Es que de verdad Y es que además esto creo que fue el primer partido que jugó en la liga china O sea ¡Uf! ¡Joder! Es Ben Arfa Sí Tío, Ben Arfa parecía que se iba a comer el mundo y se quedó al final en nada ¡Qué golazo! O a este este de Heung-Min Son es espectacular ¡Mira qué velocidad! ¡Mira qué puta velocidad, chaval! Es espectacular, tío me parece de los mejores jugadores ahora mismo actuales de la Premier League Mira, de Messi este es pero me parece de los mejores jugadores actualmente de la Premier League Es que Messi, tío me parece un jugador tan detonante Sí Pero O sea, se puede pasar 85 minutos andando Mira, este también Te hace una jugada así y te cambia el partido Sí Pero sabes también qué pasa Yo creo que nadie va a poder llegar al nivel de Ronaldinho Además también por una cosa Fíjate Hay gente que quiera a Messi Mira esto Pero también gente que lo odia Mira esto Es espectacular Eso Aquí hay gente que quiera a Messi pero también gente que lo odia Luego hay gente que también quiere a Cristiano pero hay gente que lo odia Pero sin embargo a Ronaldinho le quería todo el mundo Incluso gente que no le gusta el fútbol ¿Quién ha podido conseguir eso? Aparte de Ronaldinho Mira Eben Tío Este es un golazo Eben Es que como lo es marea tío Mira Mi amigo El defensa Vaya hostia Vaya hostia Tío La de vueltas Era ese La de vueltas que ha dado Tío Era otro El Eber Hazard Este del Chelsea Es que de verdad como el Madrid tenga continuidad y le permitan las lesiones Es que ha tenido O sea Y este gol de Asensio Al Sevilla Mira esto Mira esto Mira esto Tío Como les ha dejado sentados en carrera a los dos Es increíble Bueno Es que estos cambios Mira Ben Arfa Ben Arfa Es Pato Es Pato Es Pato Es con el Milan Estos cambios de O sea Por explosividad pura Flipan Mira 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 Vícar Bajal Vaya Es que Vaya hueco Le dejó Vaya hueco Le dejaron Neymar Si Neymar hubiera tenido cabeza Tío Su declive ha empezado demasiado Pronto Tío Tiene ahora mismo 28 años Y lleva ya 3 años en bajada Desde los 25 Tío Me parece muy lamentable Tío Me parece muy lamentable Corro Ben De los mejores extremos De esta última década Increíble Tío La dupla La dupla Epocas que ha tenido Siempre ha mareado los jugadores del Vivao Yo no sé Siempre ha marcado Colazos Os lo juro No lo entiendo Tío Mira, mira Dembélé Dembélé me parece un jugadorazo Como se cuide y le permitan las lesiones Me parece un jugadorazo Dembélé Ya, Cristiano Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Es que Cristiano pasó de ser un futbolista a ser un atleta Justo Ha pasado O sea, pasó de ser Madre mía Vaya pase Como ha visto ahí al Mbappé solo Mbappé Hay que tenerle también muy en cuenta A ver qué pasa A ver si Para mí tiene que salir ya de la liga francesa Madre mía Este Bale era imparable El del Tottenham Era una pasada El del Tottenham era imparable Era imparable Mira, mira, mira Tiene una velocidad en carrera en conducción con balón Increíble Bueno, y sin balón ya ni te cuento Ahí se llevaba el 3 Ahí es cuando jugaba de lateral De lateral izquierdo Ojo, eh ¿Sabes quién es este chicharrito, tío? Vaya golazo, ¿no? Joder No, no, si es Coutinho Es Coutinho Es Coutinho Pero que me pasa Lo que pasa a mí en la cabeza Lo de Coutinho me parece un error, tío en la posición en la que jugó Me parece un error en la posición en la que lo puso el Barcelona, eh Mira, Odegaard ¿Has visto Odegaard? Este es al que queremos reaccionar Martin Odegaard ¿Habéis visto ese caño y ese pase? Ojo Espectacular, tío Ojo Cambio de banda Está solo justo, eh Tiene que decir Está solo el de la banda izquierda, tío Buah Buena cruzada, tío Ay, Saúl Este es un golazo, tío ¿Ves? Es donde tiene que jugar, tío Con llegada, tío De interior De interior o media punta Hostia Ese fue el gol al Bayern, ¿no? Sí Fue un puñetero golazo, tío Es que es donde Tiene que jugar Saúl Coño Simeone Que no sé que no me vas a ver Pero coño Ponlo ya de interior O ponlo de media punta Cambia el 4-4-2 Oh Vaya ¿Qué pase? Vaya pase de The Druin, eh Esto fue un último mundial Me gustó mucho Ojo Ojo Ojo, el pase, tío Madre mía, fracción Vaya pase Isco Vacio Al Granada No, al Sporting fue eso Ah, sí Confundido con la camiseta, tío Vaya que era al Granada Vaya que era Más actual Qué buen pase ahí Cómo destrozan, tío Es que estas jugadas destrozan Qué definición, chaval De Pedrito Pedrito Mira The Druin Vaya pase Vaya pase Es que ha ido recto Fíjate Me parece un jugador increíble Sí, pero De Bruin No creo que salga de la premium No, no, no Ya no Ya tiene casi 30 años De Bruin Dios Es que Cristiano Es un puto malador ¿Qué es esto? Esto ya ¿Qué cojones? Si queréis ver más contenido Como este Dejad un like Y comentad ¿Vale, chavales? Por supuesto Nos vemos en otro vídeo Y estamos atentos a vosotros ¿Vale? Hasta otra gente Chao, chao